¿Tres capítulos favoritos? El capítulo de Cacho Espíndola. Cuando unimos lo que era la familia de dinero con la familia. Sí, que ese era el mío favorito, lo dijimos el otro día. Teníamos un puma, que a Damián le cuenta a Cacho la escena, le dice, Cacho lo tenés que agarrar, y Cacho le dice, ni en pedo. Quedate tranquilo, porque el puma es solo ponerle la soga, y ni en pedo, me dice. Me acuerdo que Cacho me dice, Martincito, vení, vamos a jugar al ajedrez. En un momento empezamos a escuchar, como una estampida que viene para adentro, el puma, el puma, el puma, el cacho sin levantar la vista de la ficha, me dice, si soy guacudo yo.